Hoy es un sector que está en un subóptimo, porque tenemos muchos más recursos y mucho más potencial que lo que estamos explotando. Con lo que se ha llamado la revolución de los no convencionales y con las nuevas expectativas, hoy Argentina se representa un horizonte totalmente distinto. Quizás en muy buenas condiciones para desarrollar los no convencionales, desde el punto de vista sectorial, quizás faltan algunas cuestiones macroeconómicas a resolver. Si lo hacemos, el objetivo del autoabastecimiento lo vamos a alcanzar relativamente fácil. Cuando digo fácil es, vamos a tener que esperar unos cuantos años y se van a tener que invertir miles de millones de dólares, pero lo vamos a poder alcanzar y a partir de ahí nuestro desafío va a ser ya tanto no el autoabastecernos, sino de cómo le agregamos valor a esos recursos. Bueno, quizás la materia pendiente más grande que tenemos es hoy encontrar un equilibrio a YPF respecto al resto de las empresas privadas y provinciales. Si todavía el sector se está acomodando al nuevo rol de YPF. YPF algunos días es una empresa 100% estatal, algunos días actúa como si fuera una empresa 100% privada. YPF, en lugar muchas veces de ir junto con las empresas provinciales a conseguir inversiones, desplaza a las empresas provinciales para tener una preeminencia YPF. Yo creo que ese es un equilibrio que como país nos tenemos que dar. Desde mi punto de vista, el rol que tendría que tener YPF no es que YPF crezca o tratar de hacerle YPF lo más grande posible, que es el objetivo actual, sino de que haga más grande posible el sector energético en su conjunto. Es decir, que YPF sea el facilitador de muchas cosas. Por ejemplo, que se desarrollen las empresas provinciales. Por ejemplo, que se desarrollen empresas pequeñas locales, petroleras o programas de servicio. ¿Por qué? Todo el fenómeno de los hidrocarburos no convencionales no surgió de las grandes petroleras. Fueron desarrollos tecnológicos o mezclas de tecnologías que hicieron pequeñas empresas, que después las toman las grandes empresas. En Argentina nosotros tenemos esa capacidad de hacerlo. Mira, me parece que a largo plazo lo que tenemos que empezar a pensar es, si logramos consolidar el desarrollo de los no convencionales, empezar a mirar con otro perfil el concepto del autoabastecimiento. Es decir, para mí el autoabastecimiento es algo importante, pero no necesariamente lo central. Es decir, para mí lo central es que podamos explotar todos los recursos que tenemos. Si después con esos recursos nos alcanza o nos sobra, va a depender también de nuestro desarrollo. Es decir, si vos te fijás, internacionalmente, la mayoría de los países desarrollados no se autoabastecen de energía. Pero, por ejemplo, son grandes productores de energía. En estos momentos Estados Unidos pasó a ser el principal productor de petróleo crudo en el mundo, superando a la guerra saudita. Sin embargo, le falta petróleo crudo. ¿Por qué? Porque tiene una economía tan grande, agregan tanto valor que necesitan más energía. Si nosotros podemos maximizar nuestra producción y porque nos desarrollamos tanto o porque le agregamos mucho valor, necesitamos importar energía, bueno, enhorabuena, porque en definitiva la energía es un bien primario y exportamos valor agregado.